¡Suscríbete al canal! Entonces, el teléfono y el cerdo se me quedaron a mí. Bueno, muchas cosas también, la laptop y demás, pero probablemente de las cosas que más significado tienen para mí son este pequeño cerdito, justamente este pequeño cerdito, y ese celular. Hashtag cerdito patrocíname. No, solo me patrocina a mí. No sabía que falleció, lo siento mucho. Ya tiene cuatro años, casi cinco. Estaba por hacer cinco años este año. La verdad es que probablemente se fue en el mejor momento. En el mejor momento de su vida. Bueno, no, no era el mejor momento de su vida. Pero... Solo diré esto. ¿Mueres siendo un héroe? ¿O vives lo suficiente como para convertirte en un villano? No diré más. No diré más. Pues mira, a lo mejor él te está viendo orgulloso desde el lugar que esté a ti y a tu familia. Supongo que sí. De hecho, cosa aún muy curiosa de todo esto. Antes de que falleciera. Amor, ¿estás bien? ¿Qué tienes, bebé? No manches, ¿murió? No manches, ¿murió? No manches, ¿murió? Qué triste. Él me confesó que sabía que yo era trans. No me lo dijo así explícitamente, pero me dijo... Cito sus palabras. Yo sé que tú escondes muchas cosas. ¿Y qué tienes miedo de mostrar quién eres realmente al mundo? Pero sábete que ser como tú no es malo. Tú ves el mundo de manera diferente. No como quieres que sea, sino como tiene que ser. Y eso es lo más maravilloso de ti. Porque aún con eso, no te has dejado cambiar por la gente. Eres mi hijo. No, de hecho no dijo eres mi hijo. Dijo, eres mi orgullo. Mi más grande orgullo. Mi mano izquierda. La más cercana al corazón. Y no importa qué decidas. Siempre voy a estar orgulloso de ti. En ese momento yo no lo entendí. Era como... Estaba pasando mi dolor de que él estaba en el hospital. Pero yo no lo sabía. Pensé que se había confundido. Que algo le pasaba. O que el mensaje no era para mí. Pero después de... De que fallece. De que pasa todo. Lo entendí. Él sabía que... Toda mi vida me pasaba escondiéndome. Tratando de ser... El chico que no soy. Y nunca seré. Me dijo tantas, tantas cosas. De las revelaciones más grandes que me pudo hacer. Fue... Cuando salió The Amazing Spider-Man. La 1. No Spider-Man del 2002. Sino The Amazing Spider-Man. Ay, mini. Te mando un abrazo fuerte. No, muchas gracias. Agradezco muchísimo. Y aquí lo recibo. También te mando uno muy, muy, muy fuerte. Y muere el tío Ben. De una manera muy, muy estúpida. Él frenó la película. En ese momento. Y me dijo... Tú te pareces mucho a tu héroe. A tu héroe favorito. Tú aún no lo sabes, pero... Un día... Tú vas a recibir un cambio enorme. Después de que alguien muy importante para ti fallezca. Esta persona será casi como tu padre o tu madre para ti. Y eso te va a hacer cambiar muchísimo. Y lo peor de todo... Lo verás morir en frente de ti sin poder hacer nada. En ese momento a mí se meló la sangre. Te juro que sentía un frío. Y estaba... Pálida, más blanca que la hoja de papel. Porque... Días antes de que él falleciera... A él le da un evento cerebral vascular. De hecho es vascular cerebral, pero bueno... Palabras más, palabras menos. Es más o menos lo mismo. Él estaba en el baño. Tuve que entrar, cargarlo. Sostenerlo. Sostenerlo. Lo tuvimos... Lo tuve que mover desde ahí. Desde el baño. Hasta su cuarto. Y justo en la puerta de su cuarto... Joder, es que... Solo me dijo las palabras... No me dejes caer. Creo que estaba rezando. Pero fue lo único que me alcanzó a decir a mí. Estaba rezando un padre nuestro. Lo entendí... Mucho tiempo después. Hasta hace poco. Pero el hecho de que pudiera articular... Solo esas palabras en ese segundo exacto... Significó demasiado para mí porque... Me dice... No me dejes caer. Y todo su peso... Todo su cuerpo... Se suelta por completo. El peso completo... De él. ¿Ah? Ese es de YouTube, creo. De... Todo lo que... De todo lo que llevaba a ser él... En ese segundo me lo dejó caer a mí. Me había dicho... Durante... Toda mi vida que... Me estaba preparando para algo más grande. Para algo muy fuerte. Lo agarré... Lo abracé... Y lo traté de descender al suelo... Lo más... Cuidadoso posible. En cuanto toque el suelo... Te juro que yo sabía... Lo que iba a pasar. Me lo había dicho antes. Quería correr y... Él era paramédico, ¿sabes? O sea... Teníamos material en la casa. Tenía yo las cosas... Para poder... Meterlo a una... A una tabla y... Llevarlo al hospital. O sea... Le llamamos... A sus alumnos... Que fueran a la casa... Que lo... Que llevaran ambulancias... Incluso la ambulancia... Se metió en sentido contrario... A la calle... Para poder llevarlo al hospital... Que estaba... Un par de cuadras más abajo... De hecho... Una cuadra más abajo... Pero eran segundos... Tan... Eternos... Pasaron... Como tres minutos... Y yo te juro que sentía... Que pasaba media hora. Tenía que mantener la compostura... Porque yo sabía... Qué era lo que estaba pasando. Yo sabía cómo iba a terminar la cosa. Entonces... Tuve que tranquilizar a mi mamá... Que le estaba gritando a mi papá... No me dejes... A mi hermano... Gritándole... A mi papá... Papi... No me dejes... Todo el mundo estaba gritando... Todo el mundo estaba desesperado... Todo el mundo estaba pasando su dolor... Y ahí estaba yo... Probablemente la única que sabía... Que no importaba qué hiciera... Él no iba a regresar... Lo iba a ver salir... Pero no volver... Así que esperé... Se lo llevaron en la ambulancia... Luego se lo llevaron a otra ciudad... Y ya... En la otra ciudad... Es donde falleció... Casi 48 horas después... ¿Sabes qué es lo peor? Cuando él fallece... Ni siquiera me lo tuvieron que decir... Le marcan... A mi tía... Una tía que nos estaba cuidando aquí... En la ciudad... Y a mi tía le dicen... Primero que a mí... Algo que me molestó... Porque es como que... ¿Y yo dónde quedo? Allá le dijeron primero... Y en cuanto... Colgó el teléfono... Lo sabía... Yo sabía esa verdad... Llegamos a mi casa... Le dice mi tía a todo mundo... Y mi abuelo le dice a mi hermano... Al menos intentó decirle... Subí a mi hermano justamente a este cuarto... Lo senté en una cama... Y yo enfrente... En la otra cama... Le dije... Tu papá no estaba pasando su mejor momento... Pero algo entre todo eso... Algo que siempre lo levantó... Algo que siempre lo animó... Más que... Mi mamá... Más que tus hermanos... Más que yo... Que no era su hija... Realmente... Eras tú... Cada vez que llegabas a la casa... Y le decías... Ya llegué papi... Cada vez... Que... Le abrazabas... Le dabas... Un beso... Cada vez que le expresabas tu cariño... Que lo presumías... Él... Él era feliz... Sin importar... Que ahorita no estuviera pasando su mejor momento... Entre todo eso... Tú eras su luz... Y no tienes que estar triste... Porque ya se fue... Porque él sigue viviendo en tu corazón... Él siempre te va a acompañar... Él vive en ti... En tu imagen... En tu ser... En tu vida... Así que... Tranquilízate... Respira... Y estate feliz... Porque... Él ahora puede descansar... Sabiendo que... Te dejó en buenas manos... En mis manos... Y no solo eso... Sino que... Te educó bien... Hasta donde pudo... Siempre me dijo... Siempre me dijo... Que mi hermano... Era más que mi hermano... Era como mi hijo... Ya que... Yo lo había criado... Yo lo cuidé... Todos estos años... Me dijo... Él te ve a ti como... Como un padre... Como una madre... Como una madre... Lo has cuidado mucho... Lo has cuidado muy bien... Estoy orgulloso de lo que hiciste... Y sé que... Yo no podré terminar... De educar a tu hermano... Pero tú lo harás por mí... Que duro... Pegó eso... Cuando realmente... Tenía que estar... Frente a mi hermano... Diciéndole todo esto... Lo abracé... Lloró... Y después... Sonrió... Y me dijo... Me acuerdo... Me acuerdo de él... Estando feliz... Y no puedes estar triste... Le dije... Lo sé... Le dije... Lo sé... No tienes por qué estarlo... Porque él se fue feliz... Son de esas cosas que... Tratas... Siempre de superar... Pero... No puedes... Y es que... Siempre lo supimos él y yo... Me empezó a criar... Desde que tenía cinco... Ni él era mi padre... Ni yo era su hija... Pero nos queríamos... Igual... Siempre me dijo... Mi compañerita... Mi compañerita... Ese día... Al regresar a mi casa... Abrí la puerta... Iba con mis perros... Y al abrirla... Les dije... Ya no está... Quien los va a regañar... Ya no está... Y no va a volver... Ellos iban con mucha hiperactividad... Y al segundo... Vi como... Se decayeron... Bajaron las miradas... Los vi llorar... Pero... Yo me levanto... Prendo la luz... Y mi papá estaba... En el mismo lugar donde siempre... Me miró y me dijo... Ya llegaste hijo... Bienvenido... Bienvenido a casa... Dio un paso atrás... Y vi como esa luz... Se elevaba... Es de esas cosas que piensas... Ha de ser porque... Siento un dolor muy fuerte... Pero sé que realmente... Estuvo ahí... Como lo extraño... Para mí siempre va a ser mi padre... Se quería despedir de ti... Sí... Lo extraño mucho... Me siento muy sola... Me siento... Me siento... Muy sola... Muy triste... Era... Era... La... Única persona real... Que sabía que me pasaba... Que entendía que tenía... Toma agua... Parece nodo en la garganta... Es que... Es que... No es ninguno... Todo lo estoy diciendo... Después de... De... De él... La compañía... No es la misma... No es la misma... Es... De uno a... ¡Me siento tan sola! Sin nadie con quien hablar, no entiendo que paso, nada, nada Jonah, hola hola, bienvenido. Mini, tú nunca estarás sola, él siempre estará contigo, tú misma lo dijiste, él estará siempre en tu corazón, lo sé, pero extraño su presencia física. Tienes a tu pareja, a tu familia, a tu pequeña comunidad que está creciendo, sí. Y no los cambiaría, ¿sabes? No los cambiaría por nada, pero... Al mismo tiempo... Estar con él, con mi papá. No puedo decir que un segundo más, no. Todo el tiempo que se pueda, lo daría todo. Me salvo de un momento muy oscuro en mi vida. Probablemente el más importante de todos. Es esa persona que llegó, creyó en mí, y solo porque él creyó en mí. Sin importar que todo estuviera en contra, solo porque él creía en mí, avanzaba. Y eso valía siempre la pena. Me hizo... Me hizo sentir una familia. Yo pensé que eras hombre. Soy chica trans. Y en mi familia siempre han dicho, aunque nosotros dejemos el mundo terrenal, siempre estará el alma al lado de nuestros seres queridos, escuchándola, abrazándonos. Aunque nosotros no les veamos y sintamos. Ya sé. Él siempre estará a tu lado, bebé. Y siempre estará orgulloso de ti. Gracias, amor. De verdad no los cambiaría por nada. Ni a Pandito, mi familia, a... a la comunidad. Yo no diría que somos una comunidad. Para mí todos son mis amigos. Siempre, siempre estarán conmigo. No importa dónde esté. Es solo... Espero que entiendan... El nivel de importancia que él tenía para mí en mi vida. No era... No es algo que quieras cambiar. No es algo que quieras cambiar. También te mandará personas que te harán sentir querida, apoyada, y sentirás como está ahí contigo. Aunque no lo veas. Me mando a Pandito. Una de las mejores compañías que puedo tener estos días. Gracias, amor, por estar aquí. Sí. Yo jamás te dejaré sola. Espero que no. Te amo. Te amo. Te amo. Estás aquí en mi oído todavía, ¿verdad? Probablemente si mi papá no hubiera estado... No sé. No sé. En serio, no sé en dónde estaría. Ando llorando. Perdón. Probablemente estaría hasta el tope de medicamentos para controlarme. O en otro lado, no lo sé. Realmente no, no lo sé. Pero... Para ir más corta en la historia... Se supone... Cuando yo era más chica... Me llevaron al psicólogo. Bueno, él me llevó a una psicóloga. Y dijeron que lo que probablemente tenía era... Principios de autismo. Bueno, no sería como principio, sino que sería como que... Una expresión mínima del mismo. Ya que a mí se me dificultaba mucho socializar. Y otros temas. No de atención. Pero yo no solía pedir ayuda. No solía... No solía... Dirigirme a nadie. No le hablaba a nadie. No le hablaba a nadie. Y él... Se fijó en eso. De hecho, ni siquiera le hablaba a él. Cuenta... Cuenta... O contaba... Que cada vez que... Que trataba él de ayudarme... Yo lo mordía. Así es, damas y caballeros. Yo lo mordía. Así que compró... Unos juegos interactivos. Y le dijo a la psicóloga que tenía que forzarme a pedir ayuda. Que si yo no... Sentía esa necesidad de tener que buscar a otras personas... Para... Resolver problemas comunes. Entonces... Jamás iba... A avanzar... Ni iba a salir de ese problema. Voy a tomar tantita agua. Entonces... Les digo... Me compró un abecedario... De esas letras grandotas de plástico. Unos como legos. Me compró varios varios juegos así interactivos para... Para todo. Me pedía hacer algunas cosas. Por ejemplo, me decía... Que escribiera ciertas palabras. Pero me iba quitando letras. Me escondía letras importantes... O de repente... Quitaba letras... Eh... Al azar... Para ver como... Pues... Le trataba yo de pedir ayuda. Y yo recuerdo que me grababa... Tengo... Esas grabaciones... Por ahí guardadas. En VHS... Para que vean... Lo rucasia que estoy. Kindle... Mid gradas... Ok... Son... 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 Gracias por ver el video.